Mi nombre es Valentina de Cárcer, soy referente técnico de la célula de Nefrología de Hospital Digital. Y a nombre de todo el equipo me gustaría darles una muy cordial bienvenida. Esperamos que la charla de hoy sea muy provechosa, tanto en el contexto actual como en el futuro. Hoy tendremos a dos expositoras que nos expondrán el tema alimentación y nutrición en enfermedad renal crónica. Primero vamos a comenzar con Francisca Peña. Francisca es nutricionista, máster en nutrición humana, académica de la Universidad de San Sebastián, coordinadora en la especialización de nutrición en enfermedad renal crónica del INTA de la Universidad de Chile y en el módulo de enfermedad renal crónica en el diplomado de nutrición de clínica de la Universidad de San Sebastián. Me gustaría recordarles a todos los participantes que las preguntas las haremos al final. Les pido que puedan ir enviando sus consultas a través del chat. Y al final nosotros les haremos todas las preguntas a la expositora para que así podamos tener una exposición más limpia y sin interrupciones. Francisca, ¿me escuchas bien? Hola, sí. Perfecto. Perfecto, Francisca. Entonces te dejo la palabra. Puedes comenzar a compartir tu pantalla y comienza con tu exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Voy a partir entonces con la presentación de alimentación y nutrición en la enfermedad renal crónica. Para comenzar, nosotros cuando hablamos de nutrición en enfermedad renal crónica, la verdad es que podemos intervenir principalmente en estos seis puntos. Como primer punto en el manejo de la uremia, también participamos en el manejo del estatus ácido base como complicación de la enfermedad renal crónica, en el estado electrolítico. También participamos a través de la intervención nutricional en la mejora de los desórdenes ocio-metabólicos, en la retención de la sal y agua y por supuesto también en aplazar el ingreso a diálisis. Con estos seis puntos, un poco es lo que nosotros trabajamos como objetivos que nos van a permitir y a través de la nutrición nos van a permitir mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal, así como su salud y su nutrición. Si nosotros pensamos un poco global cuáles son los principales objetivos del tratamiento de la enfermedad renal crónica, podríamos establecer dos grandes áreas. Una es evitar la progresión del daño renal y la otra es evitar la progresión del daño cardiovascular. Y para eso se han establecido tres grandes líneas de acción. La primera tiene que ver con los cambios en el estilo de vida y dentro de eso se plantea dejar de fumar, hacer ejercicio y reducción de peso. La reducción de peso principalmente en las primeras etapas de la enfermedad renal, porque se plantea que en las etapas más avanzadas, cuando la persona ya está cercana a entrar a diálisis o en diálisis, en general la masa grasa es bien un factor protector. Pero sí en las primeras etapas la reducción de peso es una estrategia fundamental para mejorar la función renal. Por otro lado, el tratamiento farmacológico en este contexto del tratamiento médico-nutricional establece y propone estrategias para el control de la presión, la glicemia, ocio metabólico, dislipidemia, inflamación y también acidosis metabólica, evitar la fibrosis renal, reducir la homocisteína y reducción del ácido úrico. Y estas tres últimas también a través de la nutrición podemos favorecer y apoyar en ese tratamiento. Y finalmente, cuando pensamos en las estrategias específicamente nutricionales, hablamos de estrategias específicas como la restricción de proteínas, de sodio, de fósforo, principalmente el fósforo inorgánico que lo vamos a ver más adelante, favorecer la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, así como disminuir la ingesta de glucosa. Y por último, hoy día, que ha cobrado mucha importancia, controlar la disbiosis intestinal. Entonces, con estas tres grandes líneas de acción, podemos ir previniendo la progresión, así como el desarrollo cardiovascular. Nos vamos a enfocar específicamente en lo nutricional y si nosotros pensamos que las complicaciones propias de la enfermedad renal crónica se desencadenan producto de los desechos nitrogenados, debemos entender que estos desechos nitrogenados aparecen desde la etapa 3 en adelante y comienzan a exacerbarse a medida que disminuye esta función renal. Y podemos dividirlo en tres grandes grupos principalmente. Y el primero, que es producto de la disminución de agua y electrolitos. En general, la retención de agua y electrolitos la vamos a ver en etapas más bien avanzadas, pero de todas maneras es un punto de intervenir cuando nos enfrentamos a pacientes con este problema. También de excreción de solutos orgánicos, que principalmente se ven dados por la retención de nitrógeno y la disminución de síntesis de hormonas renales, que nos van a llevar principalmente al problema ocio-metabólico, así como la anemia. Y si nos enfocamos específicamente en las complicaciones nutricionales y cómo los factores están asociados a la enfermedad renal crónica, también los podemos dividir en distintos grupos. El primero tiene que ver con la menor excreción y retención de desechos nitrogenados. Y nutricionalmente, esto se va a traducir en una menor biodisponibilidad de nutrientes. Sintomatología gastrointestinal, que nosotros la vamos a evidenciar específicamente en etapas avanzadas, en etapa 4 o 5, donde también se manifiesta como anorexia y hay rechazo de ciertos alimentos. Alimentos principalmente carnes, pero además de eso, este rechazo alimento nos va a llevar no solo a disminuir la ingesta de proteínas, sino también la ingesta de calorías. Y probablemente en etapas avanzadas, ese es uno de los principales problemas. También tenemos retención de fósforo, que esa la podemos ver en etapas más precoces, ácido úrico y potasio. Por otro lado, relacionado con estas alteraciones propias de la síntesis de hormona, vamos a tener nutricionalmente que aumenta el catabolismo proteico, producto del aumento del aparato hormona, y también modificaciones de ciertos nutrientes, calcio, fósforo, vitamina B12 y folato. Pero también observamos una mayor dislipidemia que se presenta como LDL, más heterogénicas y así como también como hipertrigliceridemia. Si nosotros pensamos como factores clínicos propios, el síndrome cardiorrenal, o todo este tema que está muy en boga hoy día respecto a la modificación de la barrera intestinal, donde ocurre paso de toxinas hacia la circulación que vienen desde el colon, podemos observar que hay una menor biodisponibilidad de nutrientes, o también ciertas interacciones fármaco-nutrientes dentro de los fármacos que se utilizan para el manejo de la enfermedad renal. La edad también, si pensamos que las etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica ocurren en personas adultos, más bien adultos mayores, tenemos también que el propio proceso de envejecimiento tiene condiciones que van a disminuir la ingesta alimentaria, además de la disminución de la ingesta alimentaria propia de la uremia. Recordar también que los adultos mayores también tienen nutrientes críticos específicos, además de los nutrientes críticos que van a ocurrir producto de la enfermedad renal, y también no podemos dejar de lado que los adultos mayores pueden tener algún problema de acceso al alimento, sobre todo los que viven solos. Y finalmente, hay ciertos factores psicológicos propios de la enfermedad renal, como que tienen que ver con los ingresos económicos, producto de dejar de trabajar en algunas condiciones, hábitos alimentarios que cambian, y principalmente hay ciertos hábitos alimentarios que cambian por la búsqueda en internet. La tecnología hoy día nos ha ayudado mucho, pero también la búsqueda en internet hay que saber dónde hacerla. Por lo tanto, eso también nos va a llevar de repente que hayan cambios quali y cuantitativos en la alimentación, que no sean los más correctos, producto de, y que no sean guiados por alguien que sepa de nutrición. Entonces, como, aparte de todas estas consecuencias nutricionales, tenemos las consecuencias que se producen producto de la reducción de masa nefronal, y si miramos en los primeros estadios, la verdad es que no tenemos ninguna consecuencia muy evidente. A partir del estadio 3 de la enfermedad renal, comienzan a aparecer las manifestaciones propias, y van manifestándose a medida que van acumulándose los desechos nitrogenados. Y así, en etapa 4 o 5, vamos a ver manifestaciones que son más evidentes, nutricionales principalmente. En las primeras etapas, lo principal que podemos ver es un poco de hipertensión, o proteinuria, como marcadores de la progresión de la enfermedad renal, y que nutricionalmente tenemos que hacer las modificaciones. Por lo tanto, si nosotros diferenciamos cuál es la gran diferencia entre alimentación y nutrición, tenemos que pensar que la alimentación es un conjunto de acciones voluntarias. Por lo tanto, cuando nosotros intervenimos, intervenimos en el proceso, en el acto de alimentar, al seleccionar sus alimentos, esta alimentación depende de las necesidades individuales, de la disponibilidad, de la cultura, de la religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, porque es un proceso voluntario. A diferencia de la nutrición, que son procesos los cuales el organismo incorpora y transforma los nutrientes. Cuando nosotros intervenimos en la enfermedad renal crónica, intervenimos en la selección de los alimentos, para que sus procesos nutricionales, que se ven modificados producto de todas las condiciones que les expliqué, favorezcan a que estos procesos ocurran de una manera óptima para que las necesidades energéticas, en la formación de estructuras, o todas las complicaciones se minimicen. Pero nosotros intervenimos acá, en la alimentación, para que la nutrición sea lo más óptima posible. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores de riesgo nutricionales que nosotros debemos intervenir para la progresión de la enfermedad renal? Y intervenimos a través de la alimentación y nutrición. Bueno, son estos seis que están acá, la hipertensión, hiperglicemia, hiperuricemia, exposición a fármacos tóxicos, dislipidemia o acidosis. Y de estos seis, cinco tienen una intervención nutricional específica. Antes de hacer cualquier intervención nutricional, por supuesto, nosotros debiésemos realizar la evaluación nutricional, con el fin de poder definir cuáles son los problemas específicos de cada persona. Y en relación a eso, tener en claro que hay ciertos puntos específicos clave que debemos evaluar. Yo entiendo que, de repente, en atención primaria el tiempo es lo que uno menos tiene, pero sí hay ciertas condiciones claves como que nos van a permitir identificar ciertos problemas. Entendiendo que la clínica propia la vamos a observar mucho más marcada en etapas avanzadas, pero sí los cambios en el peso, los cambios en la ingesta alimentaria y la pérdida de masa corporal o funcionalidad muscular, nos van a poder guiar un poco en cuáles son los problemas específicos e intervenirlos nutricionalmente. Y en las etapas iniciales con respecto al peso, tenemos que tener claro que podemos tener una persona que puede estar aumentando de peso, o mantener su peso. Y definir la pérdida, el porcentaje de pérdida de peso, que como les refuerzo ocurre en etapas más avanzadas, es bastante importante. Y toda pérdida mayor de un 10% va a ser significativa, en tres a seis meses. Con lo tanto, este punto de cambios en el peso es un punto clave para poder identificar los problemas nutricionales. Respecto a la ingesta alimentaria, en etapas iniciales podemos trabajar con una encuesta recordatoria 24 horas, complementarla con una tendencia de consumo, pero en etapas más avanzadas se recomienda llevar un registro de la alimentación, teniendo en cuenta que también hay ciertas condiciones que van a modificar la ingesta alimentaria. Los medicamentos, la situación económica, las creencias, entonces todo eso nos va a permitir definir cómo está la alimentación y poder intervenir respecto a estos factores que intervienen. La pérdida de masa corporal es tremendamente importante poder evaluarla en relación a la sarcopenia. En etapas iniciales, recordar que la sarcopenia ocurre producto de los factores de riesgo de hacer enfermedad renal crónica, la obesidad, la diabetes, son dos condiciones que predisponen a hacer sarcopenia. Y en etapas avanzadas, la propia enfermedad renal produce condiciones proteolíticas, de aumento del gasto energético y de disminución de la ingesta que nos van a llevar a esta pérdida de masa muscular y masa corporal. Pero la evaluación de la sarcopenia o de la pérdida de masa corporal también es un factor importante a definir. Y este malgasto energético proteico, la verdad es que es una enta patológica en la que confluyen condiciones nutricionales como condiciones propias de la enfermedad renal que se traducen en una pérdida de masa muscular y de pérdida de masa grasa. La recomendación siempre es evaluarla en todo paciente, en etapa 3, en adelante, pero se evidencia mucho más en terapias de reemplazo renal como hemodiálisis y peritoneodiálisis. Por eso, la verdad es que en etapas previas también, más que identificar el malgasto energético proteico propiamente tal, se propone evaluar los factores de riesgo. Y si nosotros miramos en esta tabla, hay bastantes factores de riesgo para definir el malgasto proteico energético, pero hemos destacado los más específicos y los que son más asequibles dentro de un control en la atención primaria o en la atención secundaria. Que tienen que ver con la albúmina, menor a 3.8, el colesterol menor de 100 miligramos por decilitro nos indicarían que hay una baja ingesta, nuevamente la pérdida de peso no intencionada, o la disminución del área muscular brachial, medido por antropometría. Y finalmente, la ingesta calórica y proteica, que la podemos medir por encuesta. Toda encuesta, toda ingesta proteica menor de 0.6 gramos por kilo al día, o calórica menor de 25 kilocalorías por kilo de peso, nos sitúan al paciente en un factor de riesgo de malgasto energético proteico. Por lo tanto, estos puntos son los más importantes con los cuales nosotros podemos clasificar a esta persona como un riesgo. Si no, podemos utilizar la valoración global subjetiva como una herramienta excelente que también nos va a permitir definir el riesgo de un malgasto energético proteico. En general, la valoración global subjetiva que se recomienda es la clásica. No hay alguna específica para enfermear anal crónica prediálisis. Para diálisis sí hay algunas, pero en prediálisis no hay. Y obviamente, por tiempo, habitualmente nosotros utilizamos la evaluación global subjetiva completa en prevención secundaria o terciaria. Pero en atención primaria o secundaria, cuando no hay tanto tiempo, se propone al menos estos tres puntos específicos, que es la pérdida de peso nuevamente, cambios en la ingesta que van a estar relacionados con el cambio en el apetito y la funcionalidad. Y en etapas más avanzadas, el examen físico que nos va a llevar a evaluar el edema. Entonces, si continuamos, esto sí, obviamente es tremendamente importante, la anamnesis alimentaria. Y acá también tampoco es mucho el tiempo que uno tiene, por lo tanto, siempre se recomienda enfocarse en la ingesta calórico-proteica, que son los principales problemas dentro de la enfermedad renal crónica. Y en ciertas etapas, enfocarse en algunos nutrientes. El potasio principalmente en etapa 4 y el fósforo, principalmente el fósforo inorgánico, en etapas más precoces, etapa 3 en adelante. También debemos enfocar esta encuesta alimentaria en la pesquisa de cuáles son o cómo se han descompensado ciertas patologías que son las de riesgo, hipertensión, diabetes principalmente. Y por supuesto, asociar esto a los exámenes de laboratorio alterado, revisarlos previamente, también nos va a ayudar un poco a guiar esta anamnesis alimentaria para pesquisar cuáles son los nutrientes que yo tengo que identificar. ¿Cuál es lo mínimo que nosotros debiésemos evaluar en prediálisis? En honor al tiempo, por supuesto, dentro de la atención primaria, cambios en el peso, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, la anamnesis alimentaria y analizarlo en relación al perfil, al exámenes de laboratorio del perfil lipídico, el control de la diabetes metabólico, la creatinina, la uremia, la presión arterial y la proteinuria. Con estos puntos al menos, podemos identificar los problemas nutricionales para poder implementar un plan de acción específico para cada persona. Se han hecho algunas propuestas actualizadas de cada cuánto debiésemos evaluar a los pacientes y la composición corporal debiésemos evaluarla al menos cada seis meses en etapas iniciales y cada tres meses en etapas más avanzadas. Y respecto a la ingesta alimentaria, lo que se ha propuesto es que los primeros cuatro meses debiésemos evaluar la ingesta alimentaria y hacer modificaciones una vez al mes los primeros cuatro meses y luego cada tres meses. Por supuesto que estas son recomendaciones y nosotros debiésemos buscar protocolos y adaptarlos a la realidad local. ¿Cuáles son los indicadores clave de malnutrición? Los podemos dividir en tres grandes áreas con respecto a la ingesta alimentaria, una disminución espontánea de la ingesta proteica. Es un indicador de malnutrición y nos debe poner en alerta. Con respecto a la antropometría, nuevamente la pérdida de peso o de disminución de masa muscular o grasa. Y con respecto a la albúmina, la albúmina menor a cuatro es un predictor de morbi-mortalidad y todo paciente con enfermedad renal crónica que tenga una albúmina menor de 3.5, la verdad es que es un paciente de alto riesgo y debe tener una intervención específica. Por lo tanto, cuando nosotros ya tenemos identificados nuestros problemas y tenemos identificados un poco cuáles van a ser nuestros objetivos específicos, nos vamos a situar en una intervención nutricional y a través de la dietoterapia pretendemos en todos estos puntos, retardar la progresión del daño renal, así como el daño cardiovascular, mantener un buen estado nutricional, prevenir o minimizar la acumulación de toxinas urémicas y por supuesto, contrarrestar a través de la nutrición las alteraciones propias del daño renal. Si vamos punto por punto, estrategias específicas para retardar la velocidad de progresión, bueno, nos enfocamos en el aporte de proteínas, las calorías que sustenten esas proteínas y minerales como el sodio, fósforo o potasio, de acuerdo a los requerimientos individuales. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una restricción proteica, recordar que en general la restricción proteica la hacemos en etapas avanzadas, en etapas más, uno, dos, tres, la verdad es que no, la dieta es controlada en proteínas, no una restricción proteica, pero si nosotros por ejemplo traducimos alimentos, 50 gramos de proteína con un 70% de alto valor biológico, lo traducimos más o menos a media taza de leche, 100 gramos de pescado o un huevo, o por otro lado, dos claras de huevo, 100 gramos de pollo, una rebanada de jamón de pavo, que eso además nos entrega 350 miligramos de fósforo y para complementar las proteínas de bajo valor biológico, agregamos cuatro porciones de cereales y pan. Y con eso además controlamos un mineral tremendamente importante que es el fósforo, que este sí que se empieza a acumular desde etapas más precoces, aunque no lo evidenciamos en los exámenes de laboratorio. ¿Cómo podemos intervenir para retardar la progresión del daño cardiovascular? En general aquí la selección de ácidos grasos, donde privilegiamos los ácidos grasos poliinsaturados o alimentos antioxidantes, bueno tenemos una opción por supuesto siempre la suplementación con ácidos grasos o de los pescados, en general 80 gramos de salmón, tienen 950 miligramos de DHA y 250 de EPA, pero también hay otros alimentos que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, y si miramos por ejemplo la semilla de chía, tiene un rico aporte, 17 miligramos por cada 100 gramos, el aceite de canola, los frutos secos, no hay que tenerle miedo, los frutos secos hoy día son bastante utilizados en la enfermedad renal crónica, así como el aceite de oliva, y bueno dentro de los pescados, la caballa, el salmón, ya son alimentos que podemos utilizar para poder favorecer el uso de ácidos grasos poliinsaturados, y bueno también los aceites de ácidos grasos monoinsaturados. También el aporte de polifenoles, que vienen principalmente en el té verde, en los berries, vino tinto, ya, vitamina C, si miramos por ejemplo el brócoli, tiene 74 miligramos, pimentones, ya, también favorecer el uso de alimentos y frutas más bien crudas, vitamina E como un antioxidante, utilizar germen de trigo, aceite de oliva nuevamente, que además de tener vitamina E nos va a entregar ácidos grasos monoinsaturados, y nuevamente los frutos secos. Y carotenoides también que van a actuar como antioxidantes, que vienen principalmente en las frutas y las verduras, por lo tanto favorecer una dieta rica en frutas y verduras, no nos va a entregar muchos más beneficios que problemas, ya, los problemas del potasio la verdad es que los vamos a evidenciar en algunas condiciones, y solamente en etapas más bien avanzadas, por lo tanto la restricción de potasio no se recomienda en etapas precoces. Y por último, la dieta mediterránea es una excelente estrategia que nosotros podemos implementar tanto en la prevención primaria de la enfermedad renal crónica, se ha visto que tiene efectos positivos en el control de la obesidad, o de las otras patologías, pero también en la prevención secundaria de la enfermedad renal crónica. ¿Y nosotros cómo la podríamos implementar en la enfermedad renal crónica? La verdad es que, respecto a la carne roja y los pescados, bueno, lo mismo de reducir el consumo de carne roja menos de dos veces a la semana, pescado al menos dos veces a la semana, dentro del contexto de entregar el aporte controlado de proteínas, y dentro de eso es al menos un 50% de proteína animal. Legumbres dos veces a la semana, lo mismo se recomienda para enfermedad renal crónica, no temer del potasio, y si es en etapas más avanzadas, utilizar la técnica de desmineralización. Frutos secos, las porciones se recomiendan entre 30 a 50 gramos, la verdad es que no hay recomendaciones específicas para enfermedad renal crónica, pero una porción al día, por supuesto que elegirlo sin sal, es una buena opción. Los lácteos también se ha visto que tienen una buena, son una buena opción dentro de la enfermedad renal crónica, y también la evidencia nos ha mostrado que las proteínas de los lácteos intervendrían menos en la incidencia de enfermedad renal crónica, por lo tanto, si las calculamos, la cantidad de lácteos dentro de la ingesta proteica, no debiésemos tener mucho problema con utilizarlo. Frutas, acá se aumentan en la enfermedad renal crónica, si bien en la dieta mediterránea son dos porciones al día, acá al menos dos a tres, lo mismo con las verduras. Y con respecto a los aceites, por supuesto que se recomienda utilizar el aceite de oliva, también para cocinar el aceite de oliva es una excelente opción, porque resiste mucho más la temperatura, ¿verdad? Y por supuesto el azúcar, limitarla lo más posible, así como los alimentos procesados, porque además de tener azúcar, de tener sal, tienen fósforo inorgánico. ¿Cómo vamos a contrarrestar la sobrecarga hídrica, la hipercalemia o el hiperparatiroidismo, que se evidencian en etapas más bien avanzadas? Selección de alimento. Fíjense que todos estos alimentos que están aquí son ricos en sal y ricos en fósforo, por lo tanto los quesos maduros, los embutidos, ya todos estos alimentos procesados, bueno, la sal, tenemos que controlarla, y los alimentos enlatados. En etapas avanzadas, cuidar la biosal, y en diálisis también, porque es en base a potasio. En etapas precoces no habría mucho problema, pero siempre educando que en algún momento va a haber que eliminarla. Y el control del volumen, ya pensar que esta, una taza de este tamaño, la clásica taza, o este vaso que es clásico también, tiene 200 cc. ¿Y cuándo vamos a restringir volumen? En las personas, en etapas avanzadas, cuando la persona tenga hiponatremia, o tenga retención de volumen, o en pacientes cardiópatas, ahí restringimos hasta máximo 1.500. 1.500 se traduce en 7 de estos, tazas o vasos, y que nosotros llamamos por líquido, todo alimento que a temperatura ambiente sea líquido. O sea, el flan, la jalea, los yogurts, todos esos alimentos cuentan dentro del líquido, además, por supuesto, del té, las sopas o el café. Y si nosotros nos vamos ya a las etapas más bien avanzadas, ¿qué debiésemos considerar en un programa conservador en etapas avanzadas? Bueno, la alimentación, un plan de ejercicio, estilos de vida saludables, medicamentos, y cuidar nutricionalmente este manejo de la sintomatología. Obviamente que un programa de tratamiento conservador no va a reemplazar a la diálisis, pero sí un buen control, por supuesto, que puede mantener a las personas alejadas de la diálisis por bastante más tiempo. El enfoque nutricional, pensando en que en general son personas más bien adultos mayores, lo enfocamos respecto a su fragilidad, que recordemos que la fragilidad se instala en los adultos mayores, pero también en la enfermedad renal avanzada, y se asocia este mal gasto. Recordar que en etapas avanzadas también tenemos alteraciones gastrointestinales, como dispepsia, náusea, saciedad precoz, y la baja ingesta calórica y proteica que va a favorecer la sarcopenia. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, hay que enfocarse muchísimo en las calorías y buscar toda la forma de entregarle calorías, porque verdaderamente ellos espontáneamente en etapas avanzadas dejan de comer proteínas, pero de la mano dejan de comer calorías, y eso es bastante más problemático. Hay ciertas recomendaciones específicas, pero si nos vamos en las proteínas, la verdad es que las recomendaciones siguen siendo dieta controlada, en proteínas, hasta un gramo podemos dar de proteína, y las calorías sí que es importante, 30 a 35 calorías. Recordar también que en estos pacientes esperamos tener una presión alrededor de 140 de presión sistólica, porque a mayor edad hay mayor excreción de sodio, con respecto a las calorías y las proteínas, debemos evitar la sarcopenia, evitar las lipotimias respecto a la presión arterial, por lo tanto en etapas tan avanzadas, la restricción de sal no es tan recomendada, o sea, 3 gramos de sal al día es bueno, si mantenemos una presión arterial alrededor de 140, con 90 de sistólica y diastólica, y por supuesto la hipoglicemia hay que evitarla, y en estos pacientes también se propone una hemoglobina glicosilada un poco mayor, dependiendo de su estado de fragilidad. Y para cerrar esta primera parte, como resumen, si nosotros pensamos en qué nos tenemos que fijar y qué tenemos que intervenir específicamente en las primeras etapas, bueno, en primeras etapas 1, 2 y 3A, controlar la progresión, reducir la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular con una alimentación muy parecida a la alimentación saludable, controlar el sodio, la selección de grasas, y no restringir proteínas en esta etapa, sino que entregar una alimentación con las necesidades proteicas recomendadas, controlar el peso, ejercicio y dejar de fumar, más avanzada la etapa 3, 4, agregar el control óseo metabólico, la anemia, prevenir este mal gasto energético proteico, y control hidroelectrolítico, y aquí la ingesta calórica y proteica se vuelve importante, insisto, controlar las proteínas, todavía en etapa 3 no restringimos, más que nada la controlamos, en etapa 4 o 5 ya nos planteamos una restricción mayor de proteínas, sodio, potasio, fósforo, agua si lo requiere, y evaluar la suplementación de vitaminas y minerales. En etapas avanzadas, bueno, aquí es cuando se decide si la persona va a entrar a diálisis, o va a entrar a un manejo conservador, y por supuesto que aquí controlamos la sintomatología urénica, y prevenimos o tratamos este mal gasto proteico energético. Y no olvidar también que podemos tener pacientes con un síndrome cardiorrenal, además son diabéticos, además pueden tener sarcopenia producto de su obesidad, controlar el malgaste proteico, y no olvidar que los requerimientos también son especiales de acuerdo a la edad, y no olvidar también las condiciones psicosociales. Esta es la primera parte, así que los dejo con Valentina y Valeria. Muchas gracias Francisca, muy interesante la presentación. Ahora nos va a presentar Valeria Icardi, quien también es nutricionista, máster en nutrición humana y Ph.D. en nutrición clínica, con formación en enfermedad renal crónica en el Hospital Leco de Italia, coordinadora de la especialización en nutrición en enfermedad renal crónica del INTA de la Universidad de Chile, docente de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de San Sebastián. Valeria, ¿me escuchas bien? Hola, sí, claro. Muchas gracias Valeria, entonces te dejo la palabra, puedes comenzar a compartir tu pantalla y comenzar con tu presentación. Ya, muchas gracias, buenos días. Bueno, siguiendo con lo que decía Francisca, bueno, es todo un mundo esto del manejo nutricional en estos pacientes, por todas las características propias que estos pacientes tienen. Ahora, nosotros tenemos que hacer un trabajo bien, adecuado, entonces tenemos que tratar de tener una alimentación propia según cada una de las etapas de la insuficiencia renal crónica. Cuando nosotros nos encontramos con pacientes que tienen velocidad de filtración glomerular mayor de 70 ml por minuto, nuestra alimentación debe ser normal. Las recomendaciones calóricas y proteicas deben ser según los exámenes clínicos y el estado nutricional, el aporte de vitaminas y minerales según los requerimientos de la FAOMS, es decir, en las etapas 1 y 2, las proteínas, que es el nutriente crítico, debe permanecer estable, debe ser un régimen normoproteico entre 0,8 a 1 gramo por kilo de peso ideal. ¿Y de qué depende que sea 0,8 o 1? Bueno, depende de la ingesta del paciente, nosotros vamos a hacer una encuesta siempre, va a depender de las condiciones clínicas que tenga el paciente, si el paciente está muy desnutrido, tiene una depresión muscular, si el paciente tiene una albúmina que va en descenso, probablemente vamos a tratar de dar un gramo por kilo al día y después vamos a ir a evaluar en las consultas, se supone que estos pacientes tienen que tener un seguimiento nutricional. En las etapas 30, en la etapa 3 donde la velocidad de filtración glomerular es de 30 a 60 ml por minuto, tenemos que dividir la cantidad de proteínas en el adulto menor y en el adulto mayor. En el adulto menor, generalmente nosotros consideramos menos de un gramo por kilo al día, acuérdense que siempre que hablamos por kilo al día, es kilo de peso ideal de acuerdo a contextura, edad y estatura. Y en este caso, si la velocidad de filtración es menor de 45 ml por minuto, vamos a considerar 0,6 a 0,8. Ahora, en el adulto mayor, donde bien dijo la Fran, que tienen sarcopenia, estos pacientes podemos dar entre 0,8 a 1 gramo por kilo por día, siempre considerando 50% de proteínas vegetales porque tienen una menor carga ácida. Ahora, aquí es donde nosotros como nutricionistas tenemos que intervenir, hacer controles más seguidos, en las etapas 4 y 5. En el adulto menor, las proteínas se darán entre 0,6 y 0,8. Al igual que el adulto mayor, el 40% de estas proteínas tienen que ser vegetal, con un 60% de proteínas de origen animal. Y otra opción que podemos considerar en un adulto o un adulto mayor, es el uso de ketoanálogos, que lo vamos a ver más adelante, donde la restricción de proteína es aún menor, porque son los ketoanálogos o ketoácidos que nos estarán dando los aminoácidos esenciales. Este es un estudio muy interesante, que está en la revista Seminars of Nephrology, donde de alguna manera se estudió cuál era el target, cuál era el promedio de ingesta proteica que deberían de tener estos pacientes, y de alguna manera se vio, se evidenció, que los pacientes que tenían una ingesta proteica entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína por kilo al día, se debía indicar siempre en pacientes que tenían filtración glomerular menor de 45, y que se iba a ver en esa etapa que vamos a no impedir, pero disminuir la pérdida de la masa muscular, de alguna manera vamos a disminuir el aumento de las toxinas urémicas, ¿no es cierto?, con esta flechita, vamos a bajar la acidosis y vamos a bajar un poco la fofemia. Acuérdense que la fofemia generalmente va aumentando en las etapas más tardías, pero nosotros no pedimos para hormonas en las etapas 3, 4, 5, muchas veces nosotros llegamos con los pacientes con niveles de fósforo que está dentro de rangos normales, sin niveles de paratormonas. Y por otra parte, en la medida en que nosotros bajamos la ingesta proteica, que es una ingesta segura, vamos a disminuir la progresión del daño renal a través de la reducción de la proteína uria. En general, dentro de todas estas, digamos, indicaciones nutricionales, no se recomienda restricciones excesivas en pacientes con depresión muscular o proteica, si hay pacientes que están muy deteriorados, nosotros no vamos a hacer una restricción mayor de lo que el paciente generalmente está comiendo. Muchas veces, si el paciente tiene un índice de masa corporal bajo, nosotros vamos a usar el peso real y no el peso ideal, como se usa siempre. Y lo otro que es muy importante y no olvidar, es que el principal efecto en disminuir la toxicidad urénica es mejorar la ingesta. Es decir, si nosotros podemos bajar esta toxicidad urénica, vamos a mejorar por lejos la ingesta, no solamente proteica, sino que también la ingesta calórica. Y siempre cuidar la ingesta calórica, nosotros tenemos que tratar de dar un aporte calórico alto para resguardar la función de las proteínas, no se olviden, y favorecer las proteínas vegetales. El uso de ketoanálogos, que es muy interesante, se recomienda una ingesta, nosotros ya hablamos, normal entre 0.8 gramos por kilo al día, y generalmente nosotros podemos dar hasta 0.6, 0.8, y estos pacientes van a tener una ingesta que yo hablo segura, es decir, una ingesta en la cual no va a haber un deterioro de la masa muscular y no van a desnutrirse más estos pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos las recomendaciones en dieta baja en proteína, tenemos muchas alternativas. Una de las alternativas es 0.6 gramos por kilo al día con un 50% de alto valor biológico y pueden llegar también a un 60%, como dije anteriormente. La otra alternativa sería dar entre 0.3 a 0.5 gramos por kilo de peso ideal al día, pero suplementado con ketoanálogos. En general, cuando nosotros usamos ketoanálogos, tenemos que alcanzar, ya que la ingesta proteica es tan baja y estas proteínas se van a dar principalmente proteínas de bajo valor biológico porque tenemos que aumentar el aporte calórico, vamos a agregar la cantidad de ketoanálogos según el peso del paciente que se requiere para llegar a una ingesta de los 0.6 a 0.8 gramos por kilo al día. Existen otras dietas que las nombro ahora, o volantes vegetarianas, donde también existen dietas que solamente comen carnes blancas y huevo, o carnes blancas y lácteos, o también solo proteínas de origen vegetal. Yo no recomiendo la última dieta porque estos pacientes llegan en un grado de nutrición muy avanzado. ¿A quién vamos a prescribir la terapia con ketoanálogos? Nosotros, a personas bien nutridas, es decir, a personas que de alguna manera tengan una albúmina y una masa muscular normal o levemente disminuida. Quiero recordar a ustedes que los niveles de albúmina tienen que ver un poco con el estado nutricional, por supuesto, y también con la B. Es decir, no podemos pretender tener una albúmina sobre 4 en un paciente que tiene 80 años o 75 años, pero de todas maneras sí podemos priorizar en pacientes jóvenes el uso de ketoanálogos. Generalmente los pacientes uremicos que están con niveles de uremia alta y uno prescribe los ketoanálogos vamos a favorecer la reducción de la urea y generalmente estos pacientes al tener más apetito y estar menos anorécticos aumentan la ingesta tanto calórica como proteína. ¿Cómo se utiliza? Bueno, esto es un ejemplo, digamos, en pacientes con tasa de filtración menor de 25 ml por minuto que estén uremicos necesitamos un apoyo familiar y mucha motivación porque se dan dietas muy bajas en proteínas e hipercalóricos. Fíjense, estos son un ejemplo de un aporte de 3 a 05 gramos de proteína por kilo un aporte entre 30 y 35 y podemos llegar a más aporte calórico en base a qué? En aceites principalmente y azúcares. Más una cápsula por cada 5 kilos de peso ideal por día. El inconveniente es que estos pacientes según el peso ideal requieren más o menos pastillas. Por ejemplo, una mujer de 56 kilos va a necesitar 11 pastillas al día. Estas pastillas deben ser ingeridas en forma entera, no se pueden masticar y deben ser ingeridas con las comidas. Por lo tanto, ustedes deben pensar que además de todos los medicamentos que estos pacientes tienen, se tienen que agregar estas pastillas. Yo personalmente que tengo muchos pacientes con keto análogo no he visto intolerancias del medicamento en sí. Lo que sí he visto es que muchas veces nosotros tenemos que dar muchas colaciones entre medio para aumentar el aporte calórico y de esa manera poder distribuir la cantidad de pastillas que el paciente tiene en el día. con respecto al fósforo tenemos que reducir lo más posible lo que es el consumo de fósforo inorgánico aquí hay un gráfico importante donde vemos que el fósforo inorgánico su absorción es de un 100% el orgánico vegetal entre un 10 y un 30% y el orgánico animal entre un 40 y un 60%. El fósforo inorgánico es el componente principal de varios aditivos que se utilizan en el procesamiento alimentario con fines como extender la vida útil del producto mejorar el color del alimento y sobre todo realzar el sabor entre otros entre ellos tenemos el producto de pastelería todos los productos envasados y por supuesto los embutidos y los fiambres puede encontrarlos en los etiquetados no está escrito así como ácido fosfórico estos son todos los digamos alimentos o digamos los digamos ingredientes que tienen fósforo y cuando ustedes ven la información nutricional ustedes se van a dar cuenta que dice polifosfato de sodio y ya el hecho de tener la palabra polifosfato pirofosfato hexametofosfato todo esto son digamos aditivos en base a fósforo esto es una imagen muy interesante yo hice un estudio para ver cuál era la ingesta de fósforo de estos pacientes en las etapas más avanzadas y vimos que obviamente las bebidas contienen hasta 5 aditivos en base a fósforo son los alimentos que más se consumen yo diría en invierno la sopa y pillas las empanadas el pan amasado bueno los quesos infaltables y sobre todo el queso de cabra los pacientes me preguntan pero el queso de cabra que es blanco también tiene fósforo sí todos los productos envasados papas riqueza los chocolates en forma de chocapí milo o las galletas con chocolate es bastante interesante también incluir el paté que es un alimento un embutido muy económico las vienesas es decir esto es uno de los 15 alimentos de mayor consumo en los pacientes que están en la etapa 3 y 4 de la insuficiencia renal dentro del control hidroelectrolítico el agua tal como dijo Francisca la restricción solo en etapas terminales con retención de volumen o pacientes cardiópatas para protección de la función renal acuérdense que hay que consumir un alto aporte de líquido idealmente no azucarados ni bebidas carbonatadas y tratar de que el paciente de alguna manera orine más de 2 litros con respecto a la sal el consumo de la sal está directamente relacionado con la proteinuria y siempre se debe restringir ¿cuánto? depende un poco en las condiciones en que está el paciente si el paciente está con una hipertensión severa si el paciente está normotenso si el paciente está con edema si el paciente está oliguanúrico es decir la cantidad de sal va a depender de eso se restringe y cuando ustedes hacen una encuesta se van a dar cuenta que el paciente nunca considera la sal del pan jamás entonces uno va contabilizando y a veces tienen ingestas sobre 6 a 8 gramos en el día con respecto al potasio no se recomienda la restricción del potasio en etapas predialíticas generalmente en la etapa yo diría 5 entre 4 y 5 uno puede ver un aumento de calemia la calemia o el potasio acuérdense que favorece la natriuresis y reducción de presión arterial en etapas digamos precoces de una enfermedad renal inhiben factores de crecimiento y sobre todo disminuye el estado oxidativo hay que revisar siempre las condiciones frente a la hipercalemia para evaluar la restricción con respecto a la restricción de sal que ya lo nombramos solamente quiero que vean esta imagen esta tablita la sal de mesa media tapa de lápiz bic equivale a un gramo de sal esto está medido esto está evaluado por alumnas mías en el cual antes se pensaba que era mucho menos hoy sabemos que media tapa de lápiz bic completa un gramo por lo tanto una tapita de lápiz bic es cerca de dos gramos fíjense el queso gauda o mantecoso una lámina que ya tiene un gramo de sal fíjense por ejemplo el paté cuatro cucharadas las vienesas solo una ya completa un gramo de sal bueno y todo lo que vemos acá es decir el pan marraqueta o el pan ayuya es decir 80 gramos de pan ayuya que sería un pan tiene aproximadamente un gramo de sal bueno esta imagen ustedes después la van a tener es para que ustedes recuerden que estos alimentos muchas veces el paciente no lo considera que tenga sal y pueden comerse un paquete entero de galletas de soda o galletas en general dulces los alimentos que vemos que son ricos en sal y en fósforo en periodos no cierto estacionados estacionados como el verano nosotros vemos mucho consumo de helados y chocolate y en periodos de invierno nosotros vemos alto consumo de galletas dulces muchas porque de alguna manera son más económicos satisfacen y son ricas también tenemos el aumento de consumo de marisco dentro de la fibra lo más importante es mantener un tránsito intestinal que permite una excreción de potasio y toxinas permanentes hay que fomentar el aumento de las bacterias sacrolíticas y disminuir la formación de toxinas urénicas a nivel colónico hoy en día la fibra toma una importancia fundamental en estos pacientes y tenemos que apoyar con fibra hay muchos estudios hemos visto que el estreñimiento favorece la progresión de la enfermedad renal y no solamente esto sino que cuando nosotros tenemos una ingesta alta de fibra dietaria esto ya está asociado a una disminución de la inflamación no olvidar que estos pacientes ya en las etapas más avanzadas empiezan a estar más inflamados y también el alta ingesta de fibra va a producir una disminución de todas las causas de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica aquí tienen una imagen de algunos alimentos que aportan fibra fíjense en 100 gramos de alimento probablemente nosotros no comemos 100 gramos de chía pero el hecho de comer 50 gramos de chía ya tenemos por lo menos unos 13 gramos de fibra tenemos fibra en la quinoa abajo de la chía tenemos las nueces 100 gramos de nueces sí que es fácil comerla y ya tenemos 12.5 gramos también en los porotos el aporte de fibra en los porotos es altísimo 15.5 gramos en 100 gramos de alimento en crudo que es un plato digamos adecuado una ingesta adecuada nosotros comemos aproximadamente entre 80 y 100 gramos en crudo de porotos tenemos también los garbanzos que tienen un aporte de 17.9 acá tenemos los arándanos y aquí tenemos la linaza bueno los gátiles ya es más difícil porque nosotros no tenemos acceso a esta fruta es solamente para mostrar que tanto en fruta como en algunos con algunas semillas podemos completar fácilmente el aporte de fibra acá tenemos un ejemplo donde queremos aumentar la fibra tenemos un desayuno donde tenemos un yogur de 120 gramos le agregamos media taza de avena que tiene 5.9 gramos de fibra y 150 gramos de fruta 3 gramos de fibra a media mañana agregamos 30 gramos de almendra 4.2 gramos de fibra y a la hora de almuerzo tenemos una taza de verdura 4.5 gramos de fibra agregado con alineado con aceite limón y vinagre una taza de legumbres 15 gramos de fibra y de nuevo 150 gramos de fruta que tampoco es una cantidad abundante acuérdense que una fruta normal una fruta de 100 gramos es pequeña es más o menos el tamaño de una pelota de tenis a la hora de 11 agregamos 2 rebanadas de pan integral 7 gramos de fibra con aceite de oliva 20 cc una taza de té y un jugo de naranja y en la noche un yogurt más una cucharada de chía completamos 1900 calorías 40 gramos de proteína y 37 gramos de fibra vamos a hacer algunos ejemplos prácticos de algunos pacientes que tengo yo que quiero mostrarles un poco como uno los atiende ¿no es cierto? para que vayamos digamos soltando nuestras manos y viendo que es muy simple y no es una cosa muy digamos engorrosa o muy larga de hacer acá tenemos un paciente de sexo masculino de 52 años tiene una enfermedad renal crónica en etapa 3 tiene una velocidad de filtración de 45 ml por minuto presenta algunos exámenes que están alterados dentro de ello tiene un nivel de triglicéridos que están de 270 ml por minuto perdón miligramos por decilitro además está hipercolesterolemico está hiperuricémico y el bicarbonato en racos normales tenemos la presión arterial que está alta no tiene edema tiene una diuresis de 2 litros 100 y dentro de los exámenes antropométricos podemos ver que está la circunferencia brachial el plie cutáneo es la circunferencia de carpo que nos ayuda a medir la contextura este paciente es un paciente soltero fuma toma cerveza aproximadamente 4 latas por semana consume legumbres 2 veces por semana 3 marraquetas al día las verduras 3 veces por semana frutas 2 veces a la semana bebida una lata diario huevos 2 veces a la semana embutidos todos los fines de semana y consume sal normal tiene una ingesta de 2500 calorías y una ingesta proteica de 96 grados ¿cuáles son nuestros problemas clínicos? la hipertensión la dislipidemia mixta la hiperuricemia y la hiperfosfemia porque está con 5,2 de fósforo si nosotros hacemos una antropometría tenemos un índice de masa corporal de 27 tenemos área muscular en el percentil 10 área grasa sobre el percentil 95 una contextura mediana y el peso ideal según la contextura debería ser 65 kilos entonces dentro de todos los que vimos cuáles son las necesidades nutricionales de acuerdo a esta estapa nosotros vamos a dar 65 sería su peso ideal por 30 calorías ya vimos que tiene una ingesta muy superior a esto vamos a dar 1950 calorías proteína 0,8 por el peso ideal serían 52 gramos de los cuales 26 gramos de proteína van a ser de origen animal que corresponde al 11% del valor calórico total vamos a dar el 30% lípido 65 gramos siempre vamos a privilegiar los ácidos grasos polisaturados y polisaturados una carga de una cantidad de carbohidratos de 290 gramos 59% 25 gramos de fibra 1000 miligramos de fósforo 2 gramos de sal y 2 litros de agua entonces ¿cómo lo vamos a distribuir? estos 52 gramos de proteína 50% va a ser de alto valor biológico que quiere decir 26 gramos en el día que puede ser distribuido entre 100 gramos de pescado o huevo entero puede ser 2 claras de huevo más los 100 gramos de pollo o puede ser una taza y media de legumbres más media taza de leche lo que nos va a dar estos 26 gramos de proteína de alto valor biológico y esto corresponde a 350 miligramos de fósforo el restante los 50% de bajo valor biológico vamos a dar 26 gramos que corresponde a 2 unidades de pan sin sal idealmente a 2 tazas de cereales 2 tazas de verduras más 2 frutas 1 porción de frutos secos 8 cucharaditas de aceite para cocinar y alinear todo esto nos va a dar 400 miligramos de fósforo y como ustedes ven completamos menos de 1000 miligramos de fósforo al día ¿cuáles son las consideraciones importantes en este paciente? la restricción de alimentos procesados aumentar la ingesta de agua el uso de aceite de oliva o frutos secos y mantener el consumo de legumbres otro ejemplo más avanzado una paciente de 46 años en etapa 5 tiene una enfermedad de Berger clínica de creatinina 11 ml por minuto tenemos los exámenes clínicos hipertensa una frecuencia cardíaca normal y una diuresis normal no presenta edema dentro de los exámenes de laboratorio está un poco anémica lo cierto hematocrito 31 el potasio va ascendiendo tenemos una albúmina muy baja tenemos un nitrógeno ureico alto ácido úrico que va en ascenso tenemos niveles de colesterol y triglicerios altos sobre todo el colesterol propio de la enfermedad de Berger y una proteinuria de 500 miligramos en 24 horas aquí tenemos los exámenes antropométricos y como características de encuesta alimentaria les agregué que es una paciente vegetariana a medias porque come huevo pescado lácteo alto consumo de sopas de sobre papa frita está fetarro y dentro de las verduras ella come prácticamente todos los días choclo, tomate y palta y dentro de la fruta su preferencia es plátano y naranja los problemas clínicos entonces dijimos es anémica hipertensa acidótica no es cierto parece que no puse el bicarbonato pero está con un bicarbonato de 19 hipercalémica con un potasio de 5.7 tiene una disipidemia mixta y una hiperuricemia desde el punto de vista antropométrico de su evaluación nutricional su índice de masa corporal es 18.3 el área muscular brachial está en el percentil 10 y el área grasa brachial bajo el percentil 5 la contextura es pequeña y su peso ideal según contextura es 50.4 y calculamos a través del IMC21 ya vimos los problemas clínicos y los problemas antropométricos cuáles son las necesidades nutricionales de acuerdo a esta etapa vamos a entregar 50 perdón el 50 su kilo de peso ideal 32 calorías por kilo de peso que serían 1600 calorías dentro de las proteínas 0.9 por 50 que serían los 40 gramos en total de los cuales 24 gramos de proteínas son de origen animal 10% del valor calórico total lípidos el 35% 62 gramos carbohidratos el 55% 290 fibra 25 gramos fósforo 800 miligramos también vamos a hacer por supuesto una restricción de sal y un incremento de agua porque esta paciente prácticamente no toma agua ¿cuáles son las consideraciones a implementar? sería que en esta etapa el control es fundamental para evitar que se compense todo lo que es el control nutricional tenemos que seleccionar proteínas de huevo lácteos legumbres y vegetal a pesar de su etapa y BUN ella está desnutrida por lo que no es candidata a ketonálogo yo creo que no en este momento tenemos que aumentar el consumo de agua eliminar todos los alimentos procesados y el consumo alto en potasio tratar de que sea dos veces a la semana y no que coma choclo tomate y palta en forma diaria y la necesidad del uso de bicarbonato en forma oral para mejorar su acidez aquí tenemos cómo distribuiríamos los 40 gramos de proteína tenemos que vamos a dar 24 gramos de alto valor biológico que también podemos utilizar la misma distribución anterior y damos un aporte de 348 miligramos de fósforo y el 40% de bajo valor biológico que serían 16 gramos que estaría dado por dos unidades de pan sin sal una taza de cereales dos tazas de verduras más dos frutas dos porciones de frutos secos 6 cucharaditas de aceite y 6 cucharaditas de azúcar eso me da 400 miligramos de fósforo al día y completamos un total de 748 miligramos de fósforo al día tenemos algunos ejemplos de preparaciones para seguir algunas recetas culinarias que damos a los pacientes aquí tienen una de ellas esta generalmente es un smooth o un flan en base a piña aquí tenemos dos porciones tenemos flanes caseros que también damos en pacientes que están muy desnutridos y queremos aumentar un poco el aporte de proteína en vaso a la leche sobre todo en estos pacientes y también sándwich vegetariano muchas personas trabajan y tienen una ingesta muy baja de proteínas de alto valor biológico por lo tanto ahí tratamos de dar un tipo de sándwich vegetariano donde incluimos algunas de las vitaminas en verduras y también agregamos de repente un poquitito de pollo o un poco de carne molida para realzar más que realzar para mejorar su ingesta proteica por último vamos a hablar de los criterios de éxito de la terapia nutricional en las etapas 1 y 2 nuestro objetivo del manejo nutricional en etapas iniciales es evitar la fibrosis renal controlar las patologías crónicas que favorecen la enfermedad renal crónica evaluar y controlar la proteinuria fundamental nuestros indicadores de una terapia nutricional exitosa va a ser el control de los parámetros metabólicos mejorar o elentecer la velocidad de filtración glomerular controlar la cantidad y la calidad de las proteínas aumento de ingesta de alimentos protectores como ya lo mostró la Francisca y dentro de los éxitos en la etapa 3 nuestros objetivos será un inicio una intervención específica para elentecer la progresión del daño renal aún no hay manifestaciones propias de la uremia marcada pero si hay una retención precoz de fósforo principalmente aumento de la presión arterial y microalbuminuria y nuestros indicadores de terapia exitosa será detener o retardar la progresión de la enfermedad renal volver a controlar la proteinuria no se olviden de eso siempre hay que evaluarla controlar la presión arterial permanentemente nosotros debemos tomar presión arterial prevenir el catabolismo proteico tenemos que evaluar nutricionalmente a nuestros pacientes y controlar la retención de desechos nitrogenados y por último el éxito de la terapia nutricional en etapas 4 o 5 tenemos nuestros objetivos nutricionales en etapas más avanzadas manejo conservador sin diálisis mejorar la calidad de vida y sobrevida disminuir las hospitalizaciones los indicadores en esta terapia vuelven a ser la detención o el retardo a la producción renal o de alguna manera retardar pero que el paciente llegue más bien nutrido a la diálisis no llegue desnutrido siempre yo digo mejor que lleguen más bien gorditos que flaquitos controlar la proteinuria y siempre asegurar una ingesta adecuada y un buen control en el estado nutricional como conclusión yo les diría que en general el estado de malnutrición por déficit lo observamos en etapas avanzadas de la enfermedad renal trónica en etapas 4 y 5 en etapas iniciales el efecto de la retención de toxinas urémicas son menores no obstante la identificación de estas alteraciones e intervención precoz es fundamental por parte del equipo de salud en todos los niveles de atención es necesario implementar protocolos de evaluación e intervención adaptados a nuestra realidad local las recomendaciones nutricionales en personas con enfermedad renal crónica sin terapia dialítica se basan principalmente en recomendaciones de alimentación saludable sin necesidad de hacer restricciones inusuales que no permitan la adherencia al tratamiento y aquí voy a dar un ejemplo cuando de repente se les da dieta vegetariana a los pacientes y llegan a un estado caquético con una malnutrición calórica proteica severa cuando ven a la nutricionista muchas gracias muy interesante el tema de fusión aprendimos bastante les voy a ir comentando la primera pregunta es si el fósforo se altera en etapas precoces desde que etapa de enfermedad renal crónica debería indicarse el proceso de desmineralización de los alimentos o el control de fósforo en los alimentos quien contesta Frank si quieres contestar una tuya yo ya el control del fósforo se debiese hacer cuando haya retención evidente lo que nosotros vamos a controlar en todas las etapas más bien es el fósforo inorgánico que vienen los alimentos procesados y la desmineralización de los alimentos en general se hace más bien en etapas avanzadas cuando ya más evidencia un poco más en la retención de potasio o en diálisis pero el control de fósforo como fósforo es el fósforo inorgánico o sea los alimentos procesados y eso es en todas las etapas que debiésemos restringir en la línea de la pregunta anterior ¿cómo podemos determinar el fósforo en la tensión primaria ya que no está en la canasta? yo creo que es difícil determinarlo en milígramos es cuantificarlo pero con una buena anamnesis alimentaria uno perfectamente se puede dar cuenta de los alimentos que los pacientes consumen es decir si un paciente toma bebidas si un paciente incluye queso en su desayuno y once si un paciente tiende a comer pan amasado o come estos tipos de galletas dulces por supuesto que el contenido fósforo inorgánico es altísimo es decir más que cuantificarlo es evaluar la calidad de los alimentos que está consumiendo perfecto Valeria nos preguntan dirigidamente para ti ¿debemos restringir los productos integrales? mira es una pregunta súper interesante yo creo que los pacientes diabéticos que tienen un nivel de potasio y fósforo adecuado en etapas más avanzadas yo no lo restringiría totalmente sin embargo si nosotros vemos que estos pacientes están un poquitito sobrepasado en más que sobrepasado aumentando ingesta de fósforo es decir que tienen alimentos en que son todos integrales y ya tenemos una fosfemia que ya va en 5.2 5.3 5.4 en etapas más avanzadas yo bajaría un poco y trataría de dar más que alimentos integrales daría fibra soluble digamos para aumentar el aporte de fibra pero eso va a depender mediadamente el paciente que nosotros tenemos acá al frente Perfecto en la línea de la pregunta anterior Francisca nos preguntan tu opinión sobre el consumo de los cereales integrales y efectivamente cómo incide en la progresión de la enfermedad renal Bueno en general los cereales integrales tienen fibra soluble y fibra insoluble y como vimos también en la presentación la ingesta de fibra más bien es un rol protector obviamente intentar que esos cereales integrales no vengan desde alimentos procesados es el ideal pero yo personalmente creo que si en etapas como dijo Valeria anteriormente si el paciente está en una etapa avanzada no tiene una hipercalemia o no tiene una hiperfosfemia por supuesto que siempre va a ser la elección alimentos más bien integrales por su rol protector en el proceso inflamatorio en la progresión de la enfermedad renal y en mantener una microbiota intestinal saludable que también sabemos que mejorar la microbiota intestinal también nos puede ayudar a controlar esta progresión así que elegir alimentos integrales en etapas iniciales y en etapas avanzadas también siempre y cuando no haya un hipercalemia importante o un fósforo elevado pero en general sí elegirlo perfecto Valeria nos preguntan sobre la suspensión radical de las carnes rojas recomendado o no o en qué etapa lo recomiendas a ver esta es una pregunta que es bastante importante porque la realidad la realidad es totalmente diferente a lo que uno lee en los libros los pacientes cuando están en etapas terminales propiamente tienen una disminución espontánea en el consumo de carnes rojas ellos tienden a ser un poco más anorécticos no toleran ni el olor no toleran digamos la textura de la carne nada ahora cuando el paciente en general llega a etapas muy muy avanzadas y está desnutrido anémico hipoalbuminémico tenemos que tratar en etapas muy avanzadas de dar una o dos veces a la semana carnes rojas es decir en esas condiciones cuyo estado nutricional está muy bajo yo insisto y por supuesto no está hiperuricémico estamos considerando pacientes que están más bien con una malnutrición calórica proteica yo trato de dar o enmascarar un poco estas carnes de alguna manera ¿cuánto vamos a dar? bueno acuérdense que es un régimen hipoproteico no se da mucho ¿cuántas veces a la semana? uno a dos veces a la semana esa es mi respuesta perfecto muchas gracias Francisca nos preguntan también con respecto a la restricción de las purinas como legumbres para no continuar aumentando el ácido húrico ¿qué opinas al respecto? bueno vamos a restringir purinas siempre y cuando haya ácido húrico la verdad es que si bien las legumbres tienen un aporte de ácido de purinas son medianas y si nosotros vamos a entregar dos veces a la semana legumbres la verdad es que no habría problema hay alimentos que tienen muchísimo mayor aporte de purinas como las carnes rojas los caldos concentrados la cerveza más que las legumbres por lo tanto en el contexto de entregar una alimentación más bien saludable probablemente son esos otros alimentos para restringir frente a una hiperuricemia que las legumbres no habría problema dejar dos veces a la semana ni un problema perfecto valeria nos comentan que entre las intervenciones sobre la etapa 3 algunos de los ejemplos mostraban alimentos ricos en potasio nos preguntan si no sería un factor relevante esto en el manejo de los usuarios no entendí mucho la pregunta en estos ejemplos que yo presenté son ejemplos de pacientes míos me parece que el primero es un paciente que tiene una ingesta calórica alta que tiene una dentro de la antropometría es un paciente que tiene un sobrepeso con un área grasa sobre el percentil 95 y en el segundo ejemplo es una paciente que ya está en etapas terminales desnutrida que es tipo vegetariana y que tiene un consumo altísimo de algunos alimentos altos en potasio entonces esto como es el choclo me parece tomate y palta ahora la pregunta va en base a estos ejemplos sí ya y cuál era la pregunta que no la entendí bien en el fondo la relevancia de indicar estos alimentos ricos en potasio en el manejo efectivo de los pacientes es decir los pacientes como dijo Francisca en las etapas 1, 2 y 3 no requieren una restricción de potasio pero en la medida en que el paciente va disminuyendo la función renal va aumentando la concentración de potasio y va teniendo niveles de hipercalemia más alta ahora yo no he visto niveles de hipercalemia tan altas como uno ve en los pacientes en diálisis es decir obviamente algo de función renal le queda al paciente entonces claro depende siempre de la encuesta alimentaria es decir el paciente yo tenía un paciente por ejemplo en etapa 4 que tenía una calemia cerca de 6 claro él tenía un parrón de uva y comía cerca de medio kilo de uva todos los días pero eso uno lo descubre haciendo una buena anamnesia nutricional es decir ese es nuestro rol esa es nuestra herramienta entonces eso depende hay que individualizar no todos los pacientes se comportan iguales perfecto queremos agradecer a Valeria Francisca por la jornada del día de hoy hay muchos comentarios positivos a través de los chats la verdad es que la mayoría de la gente con muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por su presentación sobre todo resaltan en el fondo brindarles estrategias técnicas prácticas específicas para su manejo diario de los pacientes se conectaron 201 personas así que probablemente detrás de cada conexión hay más de una persona escuchándolas estas clases para efectos prácticos van a quedar en el canal de youtube del hospital digital para que lo puedan tener en el acceso remoto para muchos de los que no pueden conectarse hoy día con nosotros y no sé si alguna de ustedes quiere dar algunas palabras finales para todos muchos colegas que son nutricionistas y también otros participantes que día a día trabajan con pacientes con enfermedad renal crónica bueno yo de todas maneras quiero agradecer la participación de todos ustedes yo creo que es importante que ustedes sepan que el trabajo de la nutrición renal es maravilloso que nosotros tenemos que implementar un sistema para poder prevenir el ingreso a diálisis yo creo que tenemos que tener idealmente un poli de renal como atención primaria yo creo que la Fran piensa igual que yo y de alguna manera nuestras puertas están abiertas para todas las consultas que ustedes quieran y los brazos están abiertos para recibirlas como especialistas en nutrición renal cuando quieran bueno yo también me sumo al agradecimiento a la invitación y a las palabras de Valeria nuestros correos están ahí nuestras puertas están abiertas también concuerdo que debiese existir un poli de renal y también concuerdo que debiesen crearse muchas más unidades de cuidado de pacientes avanzados porque en verdad cada vez entran más personas a diálisis y y en diálisis es más es otra cosa yo creo que en prediálisis en la prevención de la enfermedad renal es donde tenemos que poner nuestros mayores esfuerzos así que bueno bienvenida todas las colegas y los colegas que quieran hacer algo con su CESFAM nosotros estamos abiertos por supuesto a guiarlos en lo que necesiten en las dudas que tengan y démosle y pongamos harto empeño para que la nutrición renal sea importante en etapas avanzadas y en etapas precoces así que que tengan un excelente semana para todos igualmente los invitamos a todos a conectarse el día miércoles a la misma hora a las 9 de la mañana ya que se va a exponer el doctor Carlos Zúñiga con el tema de equipo de salud de atención primaria y también de atención secundaria así que los invitamos a todos a conectarse a través de los mismos links este miércoles y también el día viernes ya así que muchas gracias a todos muchas gracias a las expositoras y que tengan un buen día chau chau gracias chau chau